Francia Márquez a Petro. Sé lo que duele cuando un hijo está en situaciones difíciles. La vicepresidenta Francia Márquez envió un mensaje de apoyo al presidente Gustavo Petro, luego de que este sábado 29 de julio su hijo Nicolás Petro fue capturada. La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a través de sus redes sociales a la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Márquez envió un mensaje de apoyo al mandatario colombiano en el que aseguró que como madre, padre, que he decidido para mis hijos ser lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles. Le acompaño en este difícil momento a usted y a su familia. Mucha fuerza presidente. Ojalá todos tuvieran la rectitud con la que actúa usted. Cuente conmigo siempre, añadió la vicepresidente.